Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gustavo González Gustavo González Gustavo González Yo creo que se lo merece más fuerte que él Marco Suérez Iván Camilo Machado Freddy O'Hadler Y por último Ranulfo Un aplauso más para que estén grabados Gracias por ver el video Vamos a hablar de Milona de Milona de su restaurante Quiero hacer una rápida lección de cómo se graduó en ellos Edwin Alvarado se gradúa como técnico ministerial musical Con especialidad en sonido y producción y énfasis en piano Edwin Gabriel Espinosa se gradúa también con especialidad en sonido y producción y énfasis en piano Arturo Guevara también con especialidad en sonido y producción y énfasis en guitarra Marcos López lo mismo con énfasis en piano Iván Camilo Camacho Con énfasis en piano Machado Con énfasis en piano Pedro Mato con énfasis en guitarra Y Ranulfo Villarreal con énfasis en piano Muchas felicidades Chavo A ver, ahora sí, chavos, se pueden colocarse su... A ver, ahora sí chavos, se pueden colocarse su... Muchas gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta noche Nos invitamos al gimnasio Tenemos una recepción planeada para ustedes Para que acompañen a nuestros graduados A festejar este día de lo especial El señor no lo diga y gracias por estar aquí